En el foco, yo pues lo he visto. Claro, pero también tienes... Si los Hatches tienes a juego, te da la primera cosa, pues... También caldear la secuestra. Claro, la secuestra va a ser nada más... Más mixta, más... La secuestra va a ser nada más. La secuestra va de abajo arriba. La secuestra va subiendo y lo va a ser nada más. Va subiendo y lo va a ser nada más. ¡Ale! Está un poquito alto más, pero se la lleva atrás muy bien. ¡Ale! Y... Ahora ya le está cambiando. Es que él tiene menos partido. Tiene seis partes jugadas ya en terminados. Opa! ¡Oscar! ¡Vamos! Oscar, Oscar para arriba Es que le gusta mucho jugar Si, no le falta Porque si me hagan de decir que aguante Es que se lleva, colega Se lleva, pero más